Milagros nació hace seis años y vivió tres años de su vida en un hospital, porque su mamá biológica tenía algunos problemas de salud, y ella vivió en un hospital de su hipacha hasta los tres años, hasta que aparecieron María y Héctor en su vida, que son sus papás adoptivos, y le cambió completamente la vida a Milagros, porque nosotros veíamos las imágenes. Milagros nació con el trastorno de Bater, que es un conjunto de malformaciones congénitas, entonces, como la veíamos, una de las cosas que se ve es que Milagros nació con una sola pierna, pero eso no le impidió para nada empezar a caminar como podía, y un día le dijo a sus papás Héctor y María, yo quiero patinar, le regalaron un patín, y bueno, ahí veíamos las imágenes, ella no tiene límites, con el amor de la familia y después de una historia de muchísimo dolor y sufrimiento, los papás dicen, Milagros no tiene límites, Milagros puede hacer lo que quiera, y lo vemos, ¿querés que lo compartamos? Milagros, logró Milagros, a ver. Milagros va a ser tres años que la dotamos, después de esperar 16 años por ella, estuve en varios tratamientos y nunca quedé, después una amiga de mi marido le comenta que en Suipacha había una nenita, que la daban en abrigo, y empezamos a hacer todos los trámites en el juzgado de Mercedes, después de cinco meses de vínculo, nos llaman del juzgado un 4 de febrero, que la podíamos traer con nosotros. Yo soy médico que trabajo en Mercedes, tengo una colega que trabaja en Suipacha, nos dijo, cuando la conocimos a ella, me dijo, es una luchadora. Milagros nació con el síndrome de Váter, que es una malformación congénita, no se le desarrolló su pierna, empezó a ir al jardín, a media cuadra de casa, que es en el lugar que me la aceptaron, sin acompañante, va sola, con su carrito. El año que viene ella empieza la escuela, bueno, hace la vida de un chico normal, juega, camina, va a los parques, cumple años, se maneja sola. En febrero de este año, jugando con un patín de plástico que le regaló mi hermana, me dice que quería empezar a hacer patín. Le conseguimos una profesora, donde patina igual con todos los demás chicos, donde tiene una compañera que le faltan las dos piernas, que patina con prótesis, después hay otra compañera que tiene parálisis cerebral. Patinan a la par de los demás chicos, no hay discriminación en ese club, sin embargo, en otros sí, los tuve. Y ver sus logros hoy, jugando, porque para mí ella juega a patinar, que es lo que yo quiero que haga, que juegue y que disfrute, que no sufra. Bueno, ya tuvo varios torneos, se fue a Brasil, al Open Internacional número 4, que fuimos invitada. Fue en el avión, me gustó, volé re alto. Y después, cuando el avión aterrizó, dije, bueno, me voy a bajar, me voy a ver si patiné, revivo. Milagro hizo el cierre del Open, donde estábamos todos, no entraba nadie. Estar en ese lugar era, te ponía piel de gallina, yo no llegué a llorar, pero sí te emociona ver a la gente, cómo la alentaba y cómo gritaba su nombre. Para ella es la patinadora número uno y para nosotros también.